Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación. Por supuesto, agradecer la hospitalidad del alcalde de Cuellar, saludar al vicepresidente de las Cortes, al delegado territorial, a las diputadas provinciales y al resto de personas que nos acompañan en esta mañana en la que hemos tenido la oportunidad de visitar distintas actuaciones que son el compromiso de la Junta de Castilla y León, del gobierno de Alfonso Fernández Mañoco, en este caso con el pueblo de Cuellar. Sin lugar a dudas, para nosotros, nuestros municipios, los 2.248 municipios, son el principal motivo de la acción de gobierno, las personas que viven en dichos municipios. Y como bien señalaba el alcalde, aquí llevamos a cabo una serie de actuaciones conjuntas, con cargo al Fondo de Cooperación Local, unas que están ya terminadas, otras que están en este momento realizándose y otras que están iniciándose. Y me quiero referir precisamente a estas, las que se llevan a cabo a través del Fondo de Cohesión, un fondo de cohesión que pusimos en marcha el año pasado, con 20 millones de euros, y que este año vuelve a tener la consiguiente presupuestación en el presupuesto que en este momento está en vigor. Una actuación que va a permitir la realización, y hemos tenido la oportunidad de verlo con el alcalde y el resto de autoridades, va a permitir que podamos disfrutar aquí en Cuellar de un auditorio, un fondo de cohesión que supone la aportación en torno a 200.000 euros, en concreto 191.000 euros, tanto por parte del Ayuntamiento, el 25%, y por parte de la Junta de Castilla y León, el 75%, y que si me detengo en esta actuación es porque es la que está en este momento menos avanzada, pero que es la que nos permite reflejar lo que es el compromiso de la Junta de Castilla y León con el municipalismo. Como hemos hecho, seguimos haciendo y vamos a seguir actuando en nuestros pueblos, en aras a conseguir un mejor bienestar en la vida de todas y cada una de las personas en nuestros municipios, como aquí se puede ver bien reflejado en el municipio de Cuellar.